qué tal mis amigos suculenteros vamos a empezar el vídeo con esta imagen a que es maravillosa pues lo he sacado aquí desde el domingo y el señor ayer lo quise meter y se ha rehusado me ha dicho que está tan feliz aquí que no quiere que lo lleve para adentro sus hojitas ya están más gorditas más hidratadas está súper súper feliz parece que estuviera llorando pero no es de felicidad qué les parece el vídeo no se va a tratar de esto pero es que al pasar por aquí esta imagen me impacta tanto y quise mostrárselas y por aquí abajo también está hidratándose la jarrita está preciosa vean ahí no cabe nada y vean qué color más precioso más lindo dios es que no se puede ser más bonito y esos tonos que tienen todos espectaculares de ello ellos está poniendo otro tema es vean aquí está la carretilla esperando las elegans pero no ha parado de llover así que miren el agujerito que le he hecho a la carretilla casi la estropeó pero bueno yo creo que está bien bueno vamos a lo que vamos amigos que les tengo aquí preparado una de mis debilidades otra vez sí aquí vamos y otra cajita esto que tanto les encanta pues vean así que vamos a ponernos cómodos y la vamos a destapar buenos días mis queridos amigos suculenteros cómo les va pues aquí nuevamente pecando sí señor vamos a destapar esta cajita preciosa a ver qué qué tenemos aquí saben por qué lo hago no porque puedes tener sorpresas inesperadas aunque esta tienda de esta tienda es de las fiables donde ya he comprado así que no puede haber voy a poner un poco más cómodo del teléfono que está muy lejos ahora sí vamos a quitar todo esto bueno he visto esta cosa hermosa esta vez no ha sido ningún chollo ni ninguna cosa que digamos que hay que qué baratito no no fue por eso es porque fue amor a primera vista entonces cuando eso sucede hay que dar paso al amor no les parece vamos a abrir aquí rapidito porque quiero que sea este de las tiendas súper chulas con sus tarjetitas y todo estas son tiendas que solamente venden para aquí para inglaterra muchas personas me preguntan que diga el nombre de la tienda y todo eso pero bueno si les pongo el nombre de la tienda pero de qué vale si no la van a poder comprar guau es sólo una pero vean aquí viene una cosa no 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 he comprado también creo que unas piedritas sí ahora que me acuerdo he comprado unas piedras y he comprado esta plantita que se llama echeveria black top variegada yo la había visto antes la no variegada y me encanta pero está ahí está dios espero que sea lo que estoy lo que me imagino espero que sea lo que tiene que ser me han hecho si es un señor paquete bien envuelto muy buena presentación que hay por aquí no me acordaba que había pedido no sé si fue creo que no sé qué es lo que haya y si son piedras o si es en sustrato sustrato para para sembrar bueno allí se veía más más rojiza cuando la vi pero si es una plantita que está muy sanita y está hermosa está muy bella un poco como en polvada no está limpia no se notan ahí los variegados y por aquí se nota un poco por aquí vamos a plantarla a ver qué tal se ve plantadita está sucia empolvada por eso se ve así bastante paca pero es preciosa está muy bonita vamos a plantarla a ver qué tal queda qué bonita es en la imagen se las pondré por aquí se veía más más roja pero aún así es bella no es bella bella me encanta aquí por aquí se le ve también otro otra otra variegación chica aquí también se le ven las pintitas bueno vamos a plantarla y a ver cómo cómo nos queda vamos a mirar que hay en el en este paquetito que no sé que no me acuerdo qué es no tengo de poner aquí cosas esto no estoy mal creo que soy porque o sea quería como probar este sustrato que ellos venden creo que es ah no son piedras son piedritas pues estas piedritas las utilizaremos las vamos a usar con la plantita no se alcanzan a ver muy bien ahí pero hoy se me están cayendo son bien poquitas y las estoy tirando pues eso ahora las vemos mejor en el en el sustrato cuando las ponga bueno aquí ya casi listos me he traído se acuerdan las macetitas estas a ver si la acomodamos en una de estas o si utilizamos esta de las antiguas qué color creen ustedes que le puede valer no sé esta esta me gusta esta la resalta más creo es como naranjita ay no esto está muy chiquito creo yo para ella será que de momento la dejo aquí creo que mejor aquí te va a tocar en la azul aunque no le combine muy bien creo que aquí esta tiene un poco más de espacio es que miren la raíz no se la quiero cortar entonces la voy a poner aquí así ya me hace juego con las otras esta es demasiado pequeña bien demasiado demasiado pero sí que le combinaba súper qué pena bueno aquí ay subí a traerlas pero bueno vamos por aquí y vamos a plantar ponerle un poco no sé no le voy a tapar el agujero o se lo tapo se lo vamos a tapar vamos a tapar el agujerito para que no se escape nada 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 sí y nada sustratito suelto preparadito exclusivamente para ella piedra pomes perlita sustrato para cactus y suculentas y qué más le puse está súper deshidratada está muy blandita lo que es las hojitas de abajo están blanditas yo creo que ella de aquí a unos tres días si la pongo en la lluvia se va a recuperar y se va a poner bella así que no sé si dejaré el vídeo hasta que ella esté recuperada o se lo pongo ya el vídeo de la elegance no lo he hecho porque necesito estar afuera y aquí la lluvia empieza para empieza para y así me tiene entonces para empezarlo y no terminarlo yo lo quiero empezar y hacerlo todo de una no quiero hacerlo por partes entonces entonces eso amigos si lo empiezo lo quiero acabar así que vamos a tener que esperar me ponía que esta semana iba a estar el tiempo muy bueno que iba a haber solecito pero esta mañana he dicho hoy hago la carretilla y nada se puso a llover no tenemos nada que hacer cuando el tiempo es el que manda es el jefe es un pelín de esto por aquí arriba es como gravillita y ahora le pongo la otra se ve hermosa le pongo la piedrita que vino en el en el paquetito que le combina muy bien es como una carada son como conchitas trituradas así que le queda perfecta ya está lista para recibir un bañito porque la voy a hidratar enseguida no le he tocado las raíces estaban bastante secas y ella está deshidratada así que le voy a poner agüita y a ver cómo queda a ver qué tiene por aquí tierra metida pues eso la elegance tiene que esperar a tenemos que esperar a tener un día así bueno bueno para ver cómo nos queda que yo sé que va a quedar muy bien se ve hermosa que les parece les gusta les gusta la sorpresita de este día así ahí tan inesperada a mí me ha encantado que no lo he hecho por mí lo he hecho porque sé que a mis queridos suscriptores nos encanta los unboxings les encanta cuando compramos plantitas así que por eso lo he hecho nada más ni nada menos me creen o no me creen vamos a regarla a ver qué tal se ven los colores no si es que ella es hermosa que rico agüita yo no acostumbro a regarlas así pero es que la veo tan tan empolvada si bien vean qué colores la veo tan empolvada que prefiero lavar la hora darle una buena hidratación y como vean acaba de salir el solecito está siendo bueno está la lluvia pero no no está nublado ni nada de eso es hermosa que sí vean qué colores oh qué linda está preciosa mi suculentita me gusta mucho bella bella sí ahora sí que se ven los colores como como los vi en la imagen qué bella es a ver ahora que se hidrate se va a poner más más bonita ahora vamos a quitarle un poco el exceso de agua de las hojitas y se queda aquí aquí en esta mesita también que es que tiene vean acá allí ya se le ve otra vez tiene pruina si ven tiene pruina y por eso está así muy blancuzca bueno así se quedó esta hermosita qué les parece aquí está bellísima a mí me encanta esas piedritas vean puras conchitas conchita de nácar triturada hermosa 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 bueno amigos esto es lo que les quería enseñar el día de hoy estén pendientes porque prontito vamos a hacer el el trasplante de la el arreglito pues va a ser el arreglo de la de la echevería elegance no se lo pierdan bueno bueno yo no me resistí me la he traído para acá otra vez a la greenhouse la estoy secando la estoy consintiendo porque es mi consentida del momento y nada amigos muchas gracias por acompañarme qué les digo ahora gracias por acompañarme por estar ahí no olviden dejarme ese like comentar si pueden más de una vez mucho mejor les agradezco estamos llegando ya a los tres mil gracias a todos ustedes así que si estás por ahí y estás pensando suscribirte no lo dudes suscríbete para que no te pierdas de ninguno de mis vídeos es gratis y me estás haciendo un favor así sigo yo haciendo vídeos con más alegría y y entusiasmo muchas gracias amigos un abrazo gigante hasta otro día dentro de muy poquito bye